hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal menos a un vídeo de la arena break out primero que nada la instrucción a muerte que lo más importante si te gusta el arena break out y segundo quiero agradecer al poderoso ángel que me ha prestado su cuenta porque mi cuenta la han reiniciado desde cero no sé por qué pero bueno en fin muchas gracias por prestarme tu cuenta porque necesitaba tener una cuenta de un nivel establecido en serio me reiniciaron mi cuenta de arena break out en fin estamos hoy aquí y lo primero que vamos a entrar en detalle es que este pedazo de juego pues estamos en el mapa de valle y pues debo decirlo de esta mejor manera posible sin molestar a nadie espero que nadie se moleste conmigo de que actualmente estamos aquí en el arena break out por una sencilla razón y es que este vídeo está sponsorizado por arena break out y oficialmente la gente de arena me ha pues básicamente hablado y me parece pues perfecto en serio se lo digo muchas gracias sinceramente a la gente de arena por estar conmigo y por buscarme por hacer estos pedazos de vídeo en fin estamos en en valle ya saben lo típico que actualmente en arena break out que si tenemos un sistema de personalización además de obviamente las clases que tenemos que llevar y un mejor respawn y además de todo lo posible y susceptible que tenemos que llevar actualmente para el sistema del propio pues podríamos decirlo luz actualmente arena break out consta de algo que todo mundo no sabe o algunos tal vez no lo sepan pero el juego al día de hoy se puede descargar oficialmente y se puede jugar sin problema alguno sin necesidad de vpn eso no es una novedad lo cual el juego no pide muchos requisitos y al día de hoy pienso que es uno de los mejores shooters actualmente de extraction royal y a nivel gráfico y a nivel también de jugabilidad y actualmente pues realista porque es un juego muy realista en el cual pues no tienes que irte de boca y pues agradeciendo completamente arena break out por ayudarme mucho y también por buscarme porque se agradece muchísimo en fin vamos a ver si el compañero nos mata porque andamos franco tirador andamos el m24 creo que si no estoy mal a uno pero necesitamos luchar porque no andamos armas secundaria y pues espero luchar rápido necesito un arma rápida una pistola viene bien balazo y vamos a buscar si tenía munición en fin como ustedes saben lo típico que tenemos que hacer actualmente en arena break out es lootear jugar divertirnos disfrutar completamente del momento y pues pues eso más que todo actualmente el día de hoy el sistema de luz es muy sencillo lo más importante siempre en estos mapas más en valle que lo tenemos actualmente que lo estamos aquí visualizando es en la parte de la costa donde tenemos la mayor facción de peligro y donde está la mayor facción de luz lo podemos visualizar en esta parte incluso pues yo honestamente lo que más recomiendo actualmente es armarte un francotirador si puedes un fusil de asalto de largas distancias que te pueda favorecer completamente para los enfrentamientos largos que pueden ser completamente factiles tanto para los jugadores o como para la gente que va inicializando completamente en el aspecto bueno aquí estamos viendo lo mata el compañero perfecto me sirve muy buenas compañeros me sirve muy bien ok tenemos disparo a la izquierda recuerden siempre utilizar la parte de la brújula que la que tenemos en la parte de arriba que es subjetiva no está disparando alguien de verdad se están disparando bien de verdad así que tenemos que cuidarnos porque no están disparando desde largo cracks así que hay que tener un poquito de cuidado vamos a ponernos el med kit porque no están disparando desde lejos estas son gente real por obviamente el daño que estoy recibiendo y se nota completamente pero teniendo en cuenta los aspectos del mismo vamos a ver dónde está tal vez no podemos visualizar por aquí ya tenemos una mira por 8 también no quiero perder esta esta mira porque tenemos un método de extracción igualitario para todos y recuerden de que puedes perder tus armas a la mínima que todo salga mal lamentablemente y pues se nota completamente los aspectos recuerda siempre llevar tu sistema de curación que es el más importante tanto como vendajes antibióticos analgésicos para cualquier tipo de pues herida que tengas en el cuerpo que es muy factible aunque no lo crean y viene súper bien a ver dónde estaba el cruder lo que quiero saber es si estaba actualmente de largo porque recuerden que estamos en un extracción royal que es pues podríamos decir un poco pues realista no nos podemos jugar tanto y pues vamos a ver si podemos como agarrar el médico hay muchos que médicos a lo largo del mapa en esta posición recuerden que el spam es un poco pues este podemos ir relativo pero en son cosas normales que logran pasar actualmente así que después no sería novedad y tenemos un desinfectante y aquí tenemos una esponja médica de médico doméstico encontramos no 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 las podemos jugar porque si nos matan va a ser cagada y media o sea imagínate recuerden el grinding también como llevar completamente sus armas ahorita no un poco lastimado demasiado diría yo no ando todos los metros posibles pero hay mucha gente que le encanta este tipo de juegos y quisiera saber quién es de mis suscriptores quién es de la gente que actualmente de estos pedazos de vídeo pues se da cuenta de todo lo que hemos hecho actualmente el día de hoy es una extracción royal muy bueno la verdad las cosas como son y el mapa de valle me gusta mucho lo recomiendo para los que pregunten se bloquea en el nivel 8 es un mapa normalito nuevo como ustedes saben tenemos muchos mapas que se bloquean por nivel y pues este al día de hoy se nota completamente de que hay mucha calidad en arena break out es un buen caso y yo empecé haciendo vídeos por gusto de la arena break out cuando me di cuenta que salió para la versión de china y agradecido honestamente con ellos por ver mi trabajo ver mi creación de contenido y decir bueno apoyemos al destro muchas gracias sinceramente a la gente de arena mucha gente muchas gracias a toda esa gente que me ha apoyado y también a los suscriptores porque yo sé que les encanta el juego yo les he traído las apk que lo pueden descargar y les dejaré completamente link por si quieren descargarlo y jugarlo recuerden algo muy importante que quiero recalcar y es que actualmente el juego está en su fase beta y su última fase beta en la cual pues tendremos que aguantar a que salga globalmente recuerden que toda la experiencia se reiniciará pero tendrás recompensas exclusivas cuando salga globalmente el juego por si no sabían o sea así que son muy buenas noticias para actualmente arena break out y para la gente que le encanta este tipo de juegos que está cansado obviamente de jugar otro tipo de juegos que son arcade y jugar algo más realista ok aquí había disparos hay que tener cuidado con cada tirador más abajo están por 285 west hay que tener un poquito de cuidado la atracción un poco importante lo que es que los disparos además de la brújula que recuerden utilizar la brújula en el sistema actual no para por la izquierda el cuidado recuerden jugar con cabeza porque todo puede ser sus todo puede pasar de alguna manera y nos pueden matar rápidamente Siento que nos van a matar La verdad Siento que nos van a matar Corre Corre, 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 corre Recuerden usar las coberturas siempre Porque las coberturas siempre es lo más importante Con los disparos los escucho Pero lo veo Arriba Arriba Está con silenciador No lo veo No lo ubico Tiro por 8, nada Nada tampoco No lo veo por el árbol Árbol, árbol, nada Correle, correle, correle Correle, correle A la mínima Yo creo que ya estoy muerto Yo casi Yo estoy casi muerto Literal estoy casi muerto Y con antibiótico Y me voy a morir de hambre Ahorita que te lo digo Te lo digo yo Estamos en la costa Está bonita la costa Brutal, loco Mira que bonita la costa Vamos a hacer una poderosa miniatura Ahí está Miniatura en arena Claro que sí A ver A ver Como puede haber gente Como pueden haber bots Puede haber gente real Así que tengan cuidado No se confíen completamente En todos los aspectos posibles Del mismo juego Porque como puede ser complicado Puede ser un poquito Dolor de cabeza Además de que Solo hay un tipo de extracción Recuerden que hay tres puntos Tenemos la extracción De helipuerto Que básicamente Tienes que entregar dos placas De identificador comunes Y luego tenemos la Del barco en el puerto Que para poder hacer extracción Necesitas Este Pues ningún tipo de condición No hay condiciones Para extracción Solo tienes que ir al barco Solo hay tres interacciones Así que Podemos hacer extracción Manualmente como se pueda Podemos ir al barco Pero la del barco Yo creo que está muy Muy difícil Así que podríamos ir No sé si a la número 3 Que es la siento más sencilla La extracción La siento más sencilla Porque en la otra Está la zona de peligro Que sí Hay mucho luz Pero hay más zona de peligro Actualmente del mismo Y es algo muy Muy importante Tener en cuenta Es cierto En la valle Estamos muy vendidos En el bosque Es un poco menos Este la vendida Pero recuerden Que la mayor La mayor cantidad De gente utiliza Miras térmicas O incluso Las propias miras De largo alcance Para poder localizarlos Así que hay que tener Un poquito En cuenta de eso Conforme al valle Porque el valle Es un mapa Que pues Es uno de los mapas nuevos Que vamos Este utilizando Que vamos probando Luego de que llegamos A nivel 8 En adelante Así que se nota Completamente Y no me hagas decir Que el juego Gráficamente se llama Cuando gráficamente El juego Se ve súper bien Es un juego Que nos ha demostrado De que pues Si se pueden hacer Juegos tácticos Muy elaborados En dispositivos móviles Y arena break Cuando nos lo ha demostrado A ver Vamos a ver Lo que ni vos No he encontrado Lo que no Lo que Muerto Aquí hay gente Hay que estar atentos A los pasos Porque aquí hay gente Ahí hay uno Arriba El de arriba Está muerto Así que no hay problema Vamos a agarrarle el agua A MP Balazo Déjame el cargado Acá me van a matar Los analéxicos Me están haciendo mucho El eco Está bien El que ando No ando herida Perdón O si ando herida No ando herida O sea Lo que ando más que todo Es que me quedan Algunos antibióticos Así que nos tenemos que ir ya Y no tenemos que meter La vuelada Vámonos No tenemos que ir ya Pero ya loco No tenemos que ir ya loco Si no estamos Hechos paste Porque ya de por si Me hicieron mucho daño Y lo peor es que yo creo Que no fueron los bolos Que me hicieron daño Si no los que me hicieron daño Fue gente real Entonces es la cagada No me quedan Algunas balas Así que hay que cuidar Las balas del Del arma Del De la M14 Me falta Me quedan Me quedan muy pocas balas Así que tenemos que avanzar De alguna manera Tenemos que llegar Actualmente al barco Y lograr hacer Esta la extracción Y ya irnos Del todo Y si no pues Que gente Movimiento Hay que tener cuidado Ah muerto Si Era de verdad Lo que me hubiera apuntado Con el franco Fuck Fuck loco Si Un saludo Ya que sos de Youtube Un saludo Bueno Para mientras Observamos Mientras despedimos Al video Muy buena Loco Muy buena Muy buena Ah el compa El compa El que sigue Vido Puede hacer la extracción Es cierto Pero bueno En fin Cosita de la vida Muchas gracias Por ver este pedazo De video Me dices Que tal Te va Actualmente Recuerda Seguir todo Lo que yo te dije Porque actualmente Pienso de que Los nuevos mapas Que van desbloqueando Conforme a cada nivel Me parecen perfectos Y teniendo en cuenta De que Valle Es un mapa Que se bloquea Muy rápido Porque se desbloquea En el nivel 8 Es un mapa En el cual Tienes que tener en cuenta El sistema de loot Los lugares Donde debes de caer El spawn Es un poco Pues este Random No siempre va a caer En el mismo lugar Cuando inicia una partida Debes utilizar Lo que mejor Se te ve actualmente En el mapa Y saber Como actualmente Posicionarte En el mapa E ir ruteando Casa por casa E irte por la bahía Porco a poco Rotativamente Recuerda que depende También de como Lo juegues con tu equipo O si lo juegues solitario Pero en fin Todo depende De como juegues Actualmente Arena Breakout Que para mi Es un juegazo Y demuestra mucho Lo que quiere hacer Tencent Games Con este juego Muy realista Por parte de ellos Gracias Obviamente A Arena Breakout Por sponsorizar Este pedazo de video Y nos vemos En el siguiente video Del canal Claro que si ¡Gracias!